Así tenemos ya a Samu Castillejo, el jugador malagueño del Valencia que hoy ha acabado ese entrenamiento, ha estado tratándose también de esas molestias en la muñeca Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo va esa muñeca? Bueno, ahí vamos, la verdad que el primer mes, sobre todo, como hablé con el doctor pues un poco de incomodidad, ¿no? Porque al final está claro que para jugar necesita todas las extremidades pero bien, intentando echar una mano al equipo intentar mejorar después de la operación para poder jugar con un poco más de libertad y ayudar al equipo Hay que recordar que Samu Castillejo recortó plazos porque fue operado de esa muñeca y bueno, y él, por lo que ha dicho, siempre quiso ayudar en este momento de dificultad al equipo lo viste necesario y por eso dijiste, aquí estoy yo Sí, bueno, tuve un par de conversaciones con el doctor porque él quería que estuviera un mes justo después de la operación y me operé el 9 de enero pero como le dije, al final es responsabilidad mía si me hago daño o no me hago daño, pues al final es mi cuerpo siempre hay riesgo cada vez que saltamos al campo y bueno, quise estar lo antes posible se me permitió con la protección y bueno, hay que trabajar, hay que mejorar y ahora tenemos que ayudar todos Bueno, Samu, ¿y cómo estáis? porque evidentemente lo dijo el capitán Gallá cuando acabó la dura derrota en Gerona que era un momento jodido, complicado, difícil pero que el equipo no se iba a rendir Está claro, está claro que no pasa por la cabeza de ninguno hay que seguir trabajando, mejorando ahora hay que dar más aún si cabe solo queda que estar todos juntos afición y jugadores, jugadores y afición y tirar hacia adelante y vamos a salir de esto porque todavía queda mucho Decía una cosa Boro muy importante después de Gerona que hay que aceptar la realidad por difícil que sea el equipo lleva 1.18 no ha ganado un partido en este 2023 evidente, todos lo sabemos pero hay que hacer frente a eso y con valentía o sea, porque aceptando esa situación es el primer paso para poder cambiar una dinámica, Samu Sí, sí, lo he dicho perfectamente que hay que aceptar donde estamos los números son los que son no nos vamos a mentir está claro que desde un principio se hablaba de otro objetivo distinto que no tenía nada que ver con los de ahora pero hay que ser realistas estamos ahí metidos vamos a sufrir, vamos a pelear vamos a trabajar más que nunca para sobre todo el apoyo que hemos tenido desde el inicio de liga con nuestra gente en Mestalla que lo podamos devolver porque al final creo que ellos son también los que más sufren con nosotros y se merecen todo lo mejor Juan, tú has estado en el Málaga has estado en el Villarreal has estado en el Milán evidentemente eres un jugador con mucha experiencia cuando se pasa por momentos así como este se habla de la unión, el vestuario pero bueno, nosotros en el día a día lo sabemos el otro día también lo comentaba Boro que este vestuario es un vestuario unido no hay fisuras aquí todo el mundo va a una Sí, al final es la base de conseguir el objetivo o este objetivo es estar todos juntos está claro que cuando las cosas van difíciles también en el grupo las cosas pues se hacen un poco más difíciles pero ahí es donde están los jugadores con un poco más de experiencia jugadores capitanes, veteranos para unir al grupo más que nunca y poder salir de esta situación Y yo también, mira, ayer lo hablamos aquí porque me parece que es André Almeida que es un jugador joven que acaba de llegar al Valencia pero que yo creo que el otro día también hizo un análisis, una reflexión creo que es muy interesante y es el de que ahora hay que creer de verdad ahora hay que creer de verdad que se le puede dar la vuelta a esta situación y a mí, viniendo de André Almeida que es un jugador joven que acaba de llegar al Valencia a mí me parece que eso es muy interesante Sí, la verdad que que André, aunque sea un jugador joven demuestra ya también jugando que parece que lleva muchos años en primera y bueno, es esa la mentalidad lo primero, reconocer dónde estamos reconocer lo que hemos fallado es lo que tenemos que mejorar y creo que es momento más de dar de hacer que de decir, ¿no? porque creo que hasta ahora hemos hablado todos ahí dentro también, en nuestros vestuarios nos hemos dicho todas las cosas a la cara como tiene que ser como tiene que ser y a partir de ahora remar todos en la misma dirección De las palabras a los hechos creo que en estos momentos las palabras pues sí porque al final nos debemos a nuestra gente tenemos que dar explicaciones pero lo que hemos hablado ahí dentro creo que es momento más de más de hacer de demostrar que que queremos salir de ahí que no de decirlo y sobre todo afrontarlo porque yo me quedo con las palabras de los últimos días con convencimiento, ¿no? que en el vestuario existe ese convencimiento que esas palabras no están vacías Pues sí, además creo que lo hemos demostrado con fútbol no hemos sido inferiores a muy pocos equipos en esta primera vuelta hemos tenido esa sensación de fragilidad en muchos partidos de ponerte por delante y creo que un poco también el fútbol en ese sentido creo que ha sido injusto con nosotros en el decir hemos jugado muy bien muchos partidos no hemos puesto por delante hemos hecho muchos goles y hemos tenido pocos puntos y creo que bueno que es el momento de ni de jugar bonito ni de jugar en corto ni en largo es el momento de estar unidos de estar juntos y de creer de creer que que estamos ahí metidos que es nuestro objetivo salir de ahí lo encuentro antes y sobre todo es darle una alegría a nuestra gente y de ganar porque es una obviedad hay que ganar hay que sumar puntos pero es que pero es que ganar te ayuda también pues a salir de ese bloqueo mental que también evidentemente pues se pasa porque pasáis también los jugadores ¿no? salir reforzar la moral la confianza la autoestima todos esos valores que ahora están un poco perdidos te lo da la victoria las buenas sensaciones es el sumar puntos es lo que hablamos lo que hablábamos antes lo que hablamos ahora creo que necesitamos esa victoria sobre todo para despejarnos las dudas nosotros mismos ¿no? porque al final cuando te metes en esa dinámica es como cuando te metes en una dinámica buena al final a veces ganas puntos o ganas partidos casi sin querer y cuando te metes en una dinámica mala salir jodido pero bueno como ya te he dicho y como has dicho tú necesitamos sobre todo ganar a nivel personal Samu tú lo decías jugadores de más experiencia hace unos minutos destacamos recientemente has cumplido 28 años ¿cómo llevas una situación de este tipo? ¿cómo la afrontas a la hora de encontrar desde el plano individual para luego trasladarlo al equipo el hecho de poder mejorar y poder ganar? bueno al final uno puede tener más experiencia que otro puede hablar pero al final depende depende también de cada uno ¿no? de ese amor propio de ese amor por el fútbol por tus colores por tu club ¿no? ahí dentro tenemos jugadores que llevan aquí toda una vida ¿no? y muchas veces lo que hablamos nos miramos a las caras y nos decimos no tenemos equipo para estar en la situación en la que estamos pero estamos entonces es el momento de no valen excusas ¿no? porque podíamos hacer esto podemos hacer lo otro porque jugamos así porque jugamos así ahora es el momento de correr de pelear y de ganar como sea decías un resultado y ganas de volver a marcar y celebrar un gol en Mestalla Sí, está claro está claro porque al final también he pasado por momentos de dificultad he tenido lesiones también un poco de mala suerte ¿no? con el tema de la mano que al final pues desde que me pasó hasta ahora al final he sido un poco incómodo ¿no? volver a jugar venía de una mini pretemporada bastante buena luego he estado parado dos semanas bueno no hay excusa con un brazo sin un brazo con una pierna sin una pierna hay que como con la mano luego les no cuentan hay que remar todos en la misma dirección y estar juntos afición y jugadores Desgraciadamente lo pasado pasado está lo hemos hablado te estamos escuchando y nos estamos diciendo que vosotros mejor que nadie sabéis que la reacción no puede esperar más que tiene que ser inmediata y que tiene que ser ya empezando por este sábado en Mestalla ante el Atleti de Bilbao y Mestalla yo creo que tiene que ser clave y muy importante y lo hemos dicho tiene nueve partidos el Valencia en Mestalla nueve partidos en casa se tiene que hacer fuerte ya sabemos que se han dejado puntos contra el Cádiz contra el Almería contra el Elche contra el Mallorca pero esto es borrón y cuenta nueva hay que mirar hacia adelante viene el Atleti y Bilbao y Mestalla tiene que volver a ser un fortín Samu si lo has dicho perfecto lo pasado pasado está asumimos todas las responsabilidades jugadores porque al final somos los que saltamos al campo no podemos echarle las culpas si la gente pita no pita al final ellos expresan lo que sienten pero lo que sí está claro es que es mucho más fácil jugar con un ambiente positivo con 40.000 personas como en Mestalla como habéis vivido grandes noches en ese estadio creo que lo necesitamos más que nunca porque sobre todo es una plantilla joven en la que se le hace mucho más fácil jugar con con la gente de tu lado y se nota mucho porque porque como he dicho tenemos que hacer de Mestalla en fortín pues ojalá y así sea porque al final nueve partidos pero sobre todo centrarnos en el primero en el Atleti con ese precedente reciente que que hay de Copa del Rey y sobre todo mira hablamos de la preparación de ese choque con una semana limpia por delante de trabajo eso como también es importante para la plantilla porque veníamos de un calendario apretadísimo con partidos viajes si lo que has dicho parece un mito pero pero está claro que el pensar el partido 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 el sábado es la primera final de estas 19 creo que que nos quedan es verdad que hemos tenido un mes bastante complicado de muchos partidos entre semana de viajes de jugadores con molestias que entran que salen a partir de ahora creo que empieza una nueva etapa por así decirlo de de todo a un mismo objetivo y empieza por el sábado en nuestro estadio con nuestra gente con mucho tiempo es verdad también y eso yo creo que hay que ponerlo en contexto dentro de lo que es una situación en la que necesitamos ganar casi toda una vuelta del campeonato por delante el otro día fue el primer partido la segunda vuelta frente al Girona sí está claro que nosotros lo sabemos que queda mucho que hay que empezar ya que es una realidad que hay que empezar a ganar ya que no hay que escondernos de eso pero sí está claro que queda todavía una segunda vuelta donde hay mucha dinámica donde hay muchos partidos y donde vamos a vamos a pelear y vamos a dar guerra y que ganar aparte de reforzar la autoestima la confianza que es necesaria el estímulo positivo del equipo los jugadores que lo necesitan también te da que está todo muy comprimido que estamos a un punto de descenso lo sabemos sobre todo la mala racha que llevamos pero el ganar también te da del 11 al 17 pues a remontar posiciones está todo muy igualado que a nosotros solo nos preocupa el Valencia evidentemente pero que bueno que el hecho de que no es una situación límite ni agónica sí eso está claro al final parece que es una situación límite agónica por todo lo que hemos vivido por porque el míster también se ha ido por bueno por muchos motivos también por el club de fuera pero lo que realmente es que los equipos estamos muy apretados ahí creo que a 7 puntos no sé si está Europa 7 o 8 puntos bueno hay que pelear hay que mirarnos nosotros mismos hay que empezar a sumar desde ya desde aquí a la gente pues eso no podemos pedir nada somos los primeros que os tenemos que dar y esperemos que empecemos desde el sábado Samo Castillejo nos quedamos con esas palabras y tus reflexiones y a ganar el sábado en Mestalla Leto y Bilbao vamos para allá vamos para allá Mestalla Leto y Bilbao ¡Mestalla Leto y Bilbao! ¡Mestalla Leto y Bilbao! Mestalla Leto y Bilbao